Italia en alerta sobre todo en el sur por la erupción del monte Etna es el volcán activo más importante de europa 3300 metros de altura ubicado en la isla de sicilia y como consecuencia de la actividad que empezó a registrar en las últimas horas por ejemplo el aeropuerto de catania ciudad importante de sicilia de la costa este de esta isla bastante importante del mediterráneo tuvo que cerrar sus operaciones porque claro la cantidad de ceniza que empezó a caer pero sobre todo el tamaño eso es impresionante las imágenes de la ceniza cayendo directamente en el piso porque son parecen rocas no tiene la consistencia de la roca por supuesto pero el tamaño hace que fíjate ahí te das cuenta un poquito el tamaño parece como una especie de granizo negro pero es ceniza que hace obviamente imposible el funcionamiento del aeropuerto este volcán que como es hasta está activo son cíclicos y permanentemente está el riesgo de erupción 2021 había sido la última vez que que había entrado en erupción y en ese caso fueron varias semanas de una intensa actividad con permanente lluvia de cenizas lo cual terminó complicando bastante la vida de las personas que viven en sicilia incluso afectando parte del sur de italia bueno todos en alerta en italia que viene saliendo de las inundaciones ahora tiene que enfrentar la erupción del volcán etna en sicilia que obligó a cerrar el aeropuerto de catania Belléle news 0 0 0 0 0 0